Bueno, la verdad que este es un momento crítico para esta Secretaría, un momento muy importante, porque, bueno, tenemos por delante las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo. Bueno, lógicamente el trabajo desde la Secretaría se intensifica notablemente. En estos momentos, para estos dos eventos, se trabaja coordinadamente con policía, con bomberos. Bueno, hay todo un trabajo articulado. Con servicios públicos, con las distintas dependencias de la municipalidad. Hemos solicitado a la Agencia Provincial de Seguridad Vial sendos controles en las rutas 33 y 93 para el 24 a la noche y el 31 a la noche. Ya está confirmado. Hemos solicitado alcolímetros para intensificar los controles, porque no solo se van a hacer controles en la ruta, sino que se van a hacer controles internamente en la ciudad. Así que, bueno, nos estamos preparando de la mejor manera, siempre teniendo en cuenta lo que nos pide el intendente de la ciudad, que estemos continuamente trabajando en constante comunicación con el vecino para aceptar los reclamos y estar al tanto de lo que está necesitando de la ciudad. Y bueno, en este mes particularmente, intensificamos el trabajo para que todo salga de la mejor manera y podamos tener unas fiestas en paz. Exactamente, sí, es muy difícil estar en todos los puntos de la ciudad, pero eso lo logramos a través de las cámaras. Tenemos 120 cámaras que están funcionando, que nos permiten monitorear prácticamente toda la ciudad. Así que, por supuesto, es muy importante el apoyo que van a tener los inspectores, la Guardia Urbana que van a estar patrullando la ciudad, el apoyo en esta gran cantidad de cámaras, y por supuesto, brindando información continuamente a la policía también. Esto no es para estar observando y para punir, sino que para tratar de prevenir. Lo que nosotros trabajamos siempre desde la Secretaría es la prevención. O sea, hacemos hincapié en la prevención para después tener que sancionar lo menos posible. Haciendo un trabajo de prevención nos vamos a evitar infinidad de disgustos y vamos a minimizar el labrado de actas por infracciones que se puedan cometer. Exactamente, por supuesto, se hacen los controles de rigor. Recordamos a la gente que el uso de pirotecnia está prohibido en la ciudad. Está bien recibido por la gente. Estamos viendo que cada vez se disminuye más. Incluso ha llegado hasta prácticamente cero el uso de pirotecnia, pero está bueno recordarlo para que la gente lo tenga en cuenta que los controles se intensifican en esta época y bueno, si alguno hace utilización de pirotecnia tendrá la sanción correspondiente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por brindar el espacio, siempre brindar el espacio para la Secretaría de Control y más en estos tiempos tan importantes donde tenemos un actuar que se intensifica desde la Secretaría.